Un golpe policial al Reichsbürger, un peligroso movimiento de extrema derecha en Alemania. Seis personas han sido detenidas en el marco de una gran redada que se ha llevado a cabo en distintas ciudades del país contra el grupo. Las autoridades creen que estaban planeando atentados antisemitas contra agentes de policía y contra peticionarios de asilo. El ministro alemán de Interior, Thomas de Meziers, declaraba ante la prensa. Finalmente, el terrorismo de ultraderecha ha sido frenado por las fuerzas de seguridad. Esto queda demostrado por las medidas adoptadas hoy y anteriormente. Seguimos vigilantes y decididos a proteger el Estado de Derecho. La redada ha coincidido con la alerta lanzada por el diario Tag Spiegel, que afirma que hay 23.000 personas fichadas por su ideología ultraderechista y que más de la mitad está dispuesta a emplear la violencia. Su actividad se ha visto reflejada en el incremento de los ataques a centros de refugiados en los dos últimos años.